Papa Francisco aboga por una urgente reforma económica. Durante un encuentro con embajadores, animó a los expertos financieros y a los líderes gubernamentales de sus países a considerar las palabras de Juan Crisóstomo, no compartir con los pobres los propios bienes, es robarles y quitarles sus vidas. Un de Chile misionera visitó a personas en situación de calle. Como parte de su recorrido por la zona sur, un grupo de jóvenes compartieron un pan y una cálida conversación con quienes más lo necesitan. Cámara de Diputados aceptó oficialmente el día 25 de marzo como el día del niño por nacer. Con esta medida, Chile acaba de dar un paso fundamental hacia el reconocimiento de la vida desde la concepción, al niño en gestación y a la mujer madre otorgándoles la dignidad que se merecen. Atención, están abiertas las inscripciones para el encuentro de animadores de la esperanza. La cita tendrá como eje el año de la fe y se realizará entre el 24 y el 26 de mayo en Punta de Tralca. Incríbete en tu ubicaría zonal. Más información en www.vej.cl Iglesia celebra Pentecostés en el año de la fe. Este sábado en cada comunidad recordaremos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, una fiesta que en tiempo de misión se hace imprescindible. No solo cuando tengo un desafío por delante, yo soy católica siempre. Contribuye con el 1% y sé corresponsable de tu comunidad. Más información en 1%santiago.cl Síguenos en las redes sociales y en nuestro portal www.iglesiadesantiago.cl ¡Gracias!